Señores, ayer, conversando a través de las redes sociales, encontré un mensaje que la verdad que nos agradó mucho, porque es un gran honor, es un gran privilegio, lo que real y efectivamente me comunicaban a través de la Internet. Nuestro buen amigo Roberto Salcedo, ¿verdad?, reconocido peledeísta, quien fuera alcalde del Distrito Nacional, un gran humorista, actor dominicano, un hombre de los medios audiovisuales, un gran triunfador, me informaba Roberto Salcedo, don Roberto, de que su querida madre, doña Carmen Gavilán, viuda Salcedo, que la tenemos ahí, para nosotros es un honor, un privilegio, doña Carmen Gavilán, viuda Salcedo, la madre, ¿verdad?, de Roberto Salcedo, de Robertico, su abuela, ¿verdad? Ella es una fiel televidente de este programa. Entonces yo le pedí que me enviaran estas dos fotos. Qué bueno es tener el privilegio que tiene Roberto Salcedo, Roberto Salcedo, Robertico, y toda la familia, ¿verdad?, de tener el tronco familiar en esas condiciones, con mucha salud, con mucho dinamismo, una mujer muy alegre. Y yo le decía a Roberto, a través de la Internet, que cuidara ese tesoro, porque es un tesoro tener una madre de esa naturaleza, viva y saludable. Yo que perdí, desgraciadamente, físicamente la mía a los 95 años, y no me quejo, pero yo sé lo que vale una madre. Y quiero agradecer a doña Carmen Gavilán, viuda Salcedo, el hecho de formar parte de la familia, ¿verdad?, de Compunto y Coma, 19 años consecutivos, haciendo televisión con otro son, desde República Dominicana para el Mundo. Qué honor, qué privilegio, tener una dama de esta naturaleza, formando parte del teleauditorio de Compunto y Coma, conjuntamente con su hijo querido, Roberto Gavilán, Roberto Salcedo Gavilán. Así es, claro que sí. La querida abuela de Robertico, un gran fajador, un joven que realmente ha sabido utilizar su tiempo y su talento para aportar a la sociedad dominicana a través de los medios audiovisuales. Así que un abrazo, muchas felicidades a doña Carmen Gavilán, viuda Salcedo, que nos ha hecho alegrarnos mucho, conociendo de que ella también es seguidora de Compunto y Coma. En otro orden, quiero felicitar a un gran amigo allá en la urbe neoyorquina. Me refiero a Tony Rodríguez, quien es hermano de Radamés Rodríguez. Estos son dos empresarios, dueños de supermercados, directivos de la Asociación de Supermercados, que son manejados por dominicanos ahí en el exterior. Pero esos son dos bajadores. Y Tony Rodríguez está de cumpleaños. Así que muchas felicidades. Sobran razones para brindar un buen vino, para compartir una buena comida y para justificar un gran encuentro en el Nuevo Caridad allá donde mi amigo Darío Santos en el Bronx, en Kimbrie, ¿verdad? Por ahí. Así que muchas felicidades a Tony, que la pasen muy bien y que todos los muchachos, yo le digo muchachos, pero realmente son empresarios, amigos nuestros, que hoy pues se reúnan en el Nuevo Caridad de Darío Santos y que la pasen muy bien celebrando con entusiasmo esta fecha tan importante para Tony y para todos sus amigos. Felicidades, bendiciones de Papa Dios. Pero ahora que hablo también de cumpleaños, tengo también que hacer referencia y expresar con el mismo entusiasmo, ¿verdad? Felicidades a un gran amigo, un amigo compueblano de Salcedo, la flor de la patria. El doctor Bautas Rojas Gómez, gran dirigente de la fuerza del pueblo, está de cumpleaños. Así que muchas felicidades, ya van muchos, pero sobran razones para celebrarlos, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo, con mucha alegría. El doctor Bautas Rojas Gómez, a quien sus amigos, ¿verdad? de infancia, conocemos como Bautas Rojas. El hermano de Fefo, o no Fres Rojas, de Miguelina, ¿eh? ¿cómo no? El hermano fiel y cariñoso con el compañotriota Tontón. Y se me queda Salvador, Salvador, un gran amigo, miembro de esta familia honorable, distinguida, de Salcedo, la familia Rojas Gómez. Siempre recordaré con mucho agrado el tronco de esta familia, a don Ricardo y a doña Teresa, que en paz y descanse. A doña Carmen Rojas, hermana de Buta, también nuestro abrazo. Y a mi querido profesor, ¿verdad? Mi distinguido profesor Miñoso. Claro que sí. Claro que sí. Señores, pasando a otro tema, acá en Compunto y Coma, debo hacer referencia a una caricatura que fue publicada en el día de hoy, precisamente en el periódico El Día, calzada con la firma de un gran caricaturista dominicano, joven talentoso, Cristian Hernández, una figura estelar en materia de caricaturas. Y aquí se dice una gran verdad. El PLD quedó intacto tras la salida de Leonel Fernández. Eso es lo que dice Temo. Señores, hay que tener cuidado. La casa del PLD, quiera así o no, dolorosamente para muchos, sobre todo para quienes se consideran o nos consideramos bochistas. Pónganmelo ahí en amplio, por favor. Porque es que la casa del PLD se está cuarteando, se está destruyendo. con cualquier movimiento sísmico, eso se va al suelo. Y lo sabe muy bien Temo, y lo sabe muy bien Danilo, y todo lo que se quedaron, de que ya eso es una entelequia realmente, de que ahí se acabó lo que se daba en términos del principio del bochismo. De que en realidad el personalismo, el egocentrismo, acabó con el pensamiento y con la organización que con tantos sacrificios creó, fundó ese maestro de maestros que se llama el profesor Juan Bosch y que a los verdaderos peledeístas le costó mucho esfuerzo. Yo recuerdo precisamente aquello denominado esfuerzos concentrados que se hacían. ¿Ustedes recuerdan cuando los peledeístas de verdad tenían que salir con una alcancía, con una latita a recoger fondos para mantener viva esa organización política? Pero ustedes recuerdan lo que significaba vender vanguardia del pueblo. Que a ustedes le daban diez ejemplares de vanguardia del pueblo, el periódico del PLD. Y si los directivos de esa organización política conocían de que usted esos diez periódicos lo escondía y no lo colocaba en diez personas nuevas, usted confrontaba un gran problema en el PLD. Pero ya ese PLD y no estamos viviendo de la añoranza, lo que estamos viviendo va a ir exigiendo que los principios hay que mantenerlos. La moral, la ética política hay que mantenerla y eso es lo que desgraciadamente se ha perdido en el hoy partido de gobierno. Fruto del egocentrismo de que hay personas que se creen mesías, dueños y señores de ese partido, que es el fruto de todo el esfuerzo del PLDismo. Y miren, yo recuerdo cuando usted entraba a un local del PLD y llegaba a una autoridad del partido que los verdaderos PLDistas por disciplina tenían que pararse y reverenciar a esa figura de prestancia del partido de la Estrella Amarilla y ceder el asiento. Pero ya de eso no queda nada. Ya eso se perdió. Ahora no hay partido, lo que hay es gobierno puestos en el Estado, empleos, no principios, compromiso de transformación de la realidad social y económica de República Dominicana. Se acabó desgraciadamente lo que se daba. Por eso quiero felicitar nueva vez a mi amigo nuestro buen caricaturista, ¿verdad? Hernández, Cristian, por este formidable trabajo artístico que refleja, ojalá que el señor director me colocara ahí en amplio, miren ahí, atemo diciendo una mentira que ni él mismo se la cree. Ni él mismo se la cree. Todo el mundo sabe lo que ha pasado desgraciadamente porque nadie se debe alegrar, ningún dominicano que ama este país se debe alegrar con lo que ha pasado en el PLD. Pero ya ahí no queda nada. Esa estructura está agrietada como muy bien lo refleja esta caricatura y por más que se trate de ocultar esa realidad, la realidad tozuda y se va a imponer. Ya ustedes lo verán. Un liderazgo no se suplanta de la noche a la mañana. Un liderazgo no se logra porque usted vive al lado del líder, no es por contagio. Eso requiere de mucha formación, de mucho sacrificio y de mucho tiempo. ¿Qué golpe tan duro se le ha dado a la democracia lamentablemente? Porque no es solamente al PLD, a la democracia. Porque necesitamos de verdaderos partidos que jueguen un papel con dignidad, que asuman sus responsabilidades aportando al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. No del parasitismo, ni del endiosamiento tampoco. Qué pena que el PLD se haya convertido en un almacén de empleos y nada más. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. No lo cambien, no lo cambien. No lo cambien, no lo cambien. No lo cambien. No lo cambien.